En esta ocasión vamos a cambiar este interruptor triple que como pueden ver ya está muy dañado, muy deteriorado y aquí ya se le cayó un botón, aquí ya se le cayó el otro, ya nomás tenemos este que funciona y ya lo vamos a cambiar por uno nuevo. Ahora vamos a retirar esto y vamos a poner el nuevo, pero primero vamos a cortar la corriente eléctrica para no sufrir una descarga eléctrica cuando estemos cambiando esto. Bueno, vamos a bajar las pastillas de nuestro centro de carga, los vamos a bajar para que no tengamos ningún problema a la hora de estar trabajando y no vayamos a sufrir una descarga eléctrica, no, vamos a bajar una y dos para estar totalmente seguros que no tenemos energía eléctrica. Bueno, ahora sí vamos a poner el nuevo. Aquí tenemos ya nuestro nuevo interruptor triple, este interruptor es de la marca Simon, como pueden ver aquí ya tenemos nuestros tres apagadores insertados en la sercha y su tapa, todo de la marca Simon. Bueno, vamos a instalarlo y van a ver que va a funcionar muy bien este tipo de apagador. Bueno, vamos a instalar nuestro nuevo interruptor triple amigos, lo primero que vamos a hacer va a hacer retirar esta tapa. Retiramos la tapa y ahora vamos a quitar estos dos tornillos. Recuerden que primero bajamos el sistema eléctrico, las pastillas, para no sufrir una descarga eléctrica. Retiramos la tapa y ahora sí ya podemos quitar todo el cableado para poner el nuevo interruptor triple. Les recomiendo que primero quitemos de cable por cable y lo vayamos instalando en el nuevo para no confundirnos en cómo estaban instalados. Este cable que podemos ver aquí que atraviesa es la fase y cada uno de estos que salen, estos tres que salen, es el conductor eléctrico que lleva la corriente eléctrica a cada uno de nuestros tres focos diferentes. Vamos a retirar el cable que es la fase, pueden ver es un cable más grueso que los demás, por lo regular debe ser un calibre 12 este cable, aquí lo tenemos del 12, lo vamos a retirar y lo vamos a poner en nuestro nuevo interruptor. Lo retiramos. Y lo vamos a poner en el nuevo interruptor. Aquí tenemos nosotros este que atraviesa, como lo pueden ver aquí, aquí podemos atravesar nuestro cable por los tres. Bueno, lo vamos a meter aquí. Ojo, hay otros apagadores que no vienen con este sistema y nosotros tenemos que hacer un puente de aquí a aquí y otro de aquí a aquí usando cables, un puente de aquí a aquí, otro de aquí a aquí, porque no nos dan el permiso de pasar este cable así seguido como nos lo da este tipo de apagador. Y aquí ya lo pasamos. Ya lo pasamos y vamos a apretar los cables. Vamos a apretar los tornillos, perdón, para que ya no se safe y quede bien sujeto. Y ya podemos retirar este. Ya cada uno de estos cables, de este, que como ven, ni siquiera estaban bien apretados. Así lo habían instalado anteriormente. No estaban bien apretados. Los vamos a retirar y cada uno lo vamos a meter, cada uno en este. en uno de estos, cada uno. Vamos a retirar este también. Y este que apenas se está agarrando con algunos cablecitos. dejarlo así es mejor, un poquito corto, no tan largo, porque después pasa esto. y lo vamos a meter, uno por uno. Este lo vamos a poner aquí. Tenemos el primero. Vamos a poner aquí. Vamos a poner aquí. Y ya solamente nos falta uno. Bueno, ya solo falta este. Los vamos a apretar bien para que no se vayan a azafar. Ya está. Una vez que chequemos que todo esté bien apretado, vamos a colocar sus tornillos. Hacemos uno. Y... Acá tenemos el otro. Estos tornillos que incluye están un poco largos. Si ustedes tienen unos un poquito más cortos, todo depende qué tan atrás quede la orejita de su chalupa para sujetar el interruptor. Bueno, yo así los voy a colocar porque se encuentra un poco atrás. Bueno, lo vamos a colocar. Vamos a colocar. lo vamos a dejar que se vea lo más derecho posible para que tenga una buena vista y el trabajo se vea de buena calidad como pueden ver ya quedó listo y ya solamente vamos a poner la tapa para haber terminado la tapa solo se pone empujándola y quedó listo y ahí está todo listo ya sólo vamos a subir las pastillas en el centro de carga para volver a tener energía y probar que todos nuestros apagadores hayan quedado bien instalados y estén prendiendo nuestros ojos bueno esto fue todo espero les guste el vídeo y me puedan dejar un like y aquí vamos a estar respondiendo todas las dudas que tengan nos vemos en un próximo vídeo amigos gracias nos vemos en un próximo vídeo